Hola amigos, la fuerza de la luna menguante en estos días nos va a ayudar a realizar un cambio muy favorable, haciendo desaparecer muchos de los obstáculos que nos encontrábamos en el camino. Nos va a volver más consecuentes y considerados con los que nos rodean, pero a la vez más fuertes para afrontar el futuro. Todas las circunstancias por las que estamos atravesando nos llevarán a creer y saber crear nuevos proyectos y alcanzar nuevas metas. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno, Aries, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo, aunque deberéis aprovechar al máximo esta última semana que se encuentra en vuestro cielo, por ello os convierte en el signo estrella por excelencia. Será un momento muy importante para poner en marcha todas esas ideas y proyectos que tenéis, ya que este nuevo ciclo que se inicia a partir de vuestro cumpleaños resulta un momento muy propicio para llevarlos a cabo. Además, se os van a presentar nuevas oportunidades a nivel laboral, un nuevo contrato de trabajo o un ascenso en el que ya tenéis. Si estáis pensando en realizar algún cambio, tanto si lo deseas realizar a nivel de la persona o imagen, como si es a nivel de darle un cambio a tu hogar, serán unos días apropiados para poder llevarlos a cabo. En el amor, estos días os va a tocar vivir los mejores momentos, tanto en la compañía de la pareja como con las personas más allegadas. En salud, cuidaros un poco, sobre todo la zona de la boca. Los dientes pueden ser vuestro punto más débil. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio, Marte y Júpiter desde el signo de cáncer os van a ayudar a encontraros mejor con vosotros mismos. Os sentiréis como renovados por dentro. Contáis con el tránsito de Marte por vuestra casa sexta. Os va a ayudar a planificaros y os va a infundir como una fuerza muy grande para encontraros mejor. Ellos va a venir muy bien a nivel laboral, pues vais a demostrar la gran capacidad para desarrollar este de una forma más eficiente. Será un momento en el que debéis buscar en vuestro interior y saber cuáles son vuestras metas para encaminaros hacia ellas. En el amor, en cambio, la situación se volverá un poquito más complicada, sobre todo en las relaciones con la pareja, pues a veces os sentiréis inquietos y ese desasosido interior se lo transmitís a ella, ocurriendo que se produzcan discusiones o algún pequeño distanciamiento. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, varios tránsitos planetarios de Marte, Júpiter y de vuestro planeta regente Mercurio que se encuentran en vuestro signo, darán un poco de luz y os protegerán vuestra área económica. Serán unos días donde todo lo relativo tendrá mucha más fuerza para vosotros, os replantaréis en cómo llevar a cabo este o bien un cambio laboral. Pero además la fuerza de Júpiter os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos con el mínimo esfuerzo. Eso sí, os va a venir muy bien para que toméis decisiones a nivel laboral, pues van a resultar muy afortunadas y os van a traer suerte a vuestra vida. Estaréis más acertados a la hora de solucionar ciertos problemas que se os presente y veréis con mayor claridad cuál es el camino por el que debéis seguir para conseguir vuestros propósitos. En el amor será un momento muy importante para vuestras relaciones. Nuevas personas van a aumentar vuestro círculo de amistades. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol y Mercurio en pleno tránsito por vuestra casa segunda que es una casa que tiene que ver con los recursos materiales, pero a vez con el reconocimiento por el trabajo bien hecho digamos que os reconocerán vuestra valía. Serán unos días donde os marcaréis retos muy importantes pero además Júpiter os protegerá y ayudará a que la economía mejore. Lo que sí os aconsejo es que no entréis en polémica con nadie. Mejor que nada alejaros de ellas y así esta semana no os creará ningún problema. A nivel de las relaciones va a aumentar vuestra necesidad de un ambiente cálido y lleno de dulzura. Os gustará rodearos de los vuestros, tanto de la familia como de los amigos. Además, si os dejáis guiar por vuestra intuición, la situación todavía va a mejorar en general y hasta podríais tener algún golpe de suerte. En salud, cuidaros con las alergias. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entréis en unos días que van a venir marcados por fuertes cambios. Serán donde os tocará meditar sobre esos nuevos proyectos que tienes y que afectan a tu futuro. Serán unos días que notarás como la comunicación con tu entorno es más fluida, momento en el cual os mostraréis con una fuerte y tajante determinación a ciertas circunstancias que en cualquier otro momento las veréis como adversas. Ahora, te harán ser tú mismo y sabrás el camino que debes seguir para vencerlas. Además, unos aspectos muy favorables de Mercurio, Venus y Plutón desde Capricornio te animan a luchar y vas a salir el vencedor. A nivel sentimental, os va a tocar vivir unos grandes momentos con la pareja y si estáis solos será un buen momento para encontrar esa persona que se convierta en alguien muy importante. En salud, quizás necesitaréis realizar algún ejercicio físico para manteneros mejor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis de Venus en tránsito por vuestra casa segunda os batecinan unos días marcados por fuertes emociones. A nivel laboral se van a producir fuertes cambios, pero que van a resultar muy positivos y que afectarán a vuestra economía. Esta va a mejorar notablemente. Aunque a nivel anímico podéis sufrir unos pequeños altibajos, ciertos conflictos interiores pueden aparecer en vuestra vida. Por un lado, os sentiréis con ganas de afrontar todo lo que se os ponga por delante, pero por otro, en algunos momentos os faltará la concentración, sobre todo para realizar vuestro trabajo. Y esto os puede llevar y ocasionar alguna dispersión. Y como no, contrariedades. Pero hacia mediados de semana notaréis como la estabilidad llega a vuestra vida. Pero donde realmente la situación va a resultar más afortunada es en el ámbito sentimental. Y veréis encuentros inesperados y vais a renovar la relación con alguna amistad que se había alejado de vuestra vida. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra. Los tránsitos de Saturno y de Neptuno os pueden acarrear algún que otro dilema a la hora de enfrentaros a los distintos retos que os está poniendo la vida en estos días. En el trabajo estaréis sometidos a una serie de exigencias que no sabréis cómo hacerle frentes en algunos momentos. Y ello puede hacer que surjan ciertas dudas y en muchos casos pueden resultar abrumadoras. Pero en contraposición, vuestra fuerza de voluntad se va a ver incrementada y nadie va a poder con ese espíritu fuerte que desprendéis en estos días. Eso sí, debéis evitar las discusiones o enfrentamientos con el entorno. Lo que sí, también vais a desear es asistir a reuniones y que vuestra convivencia con los demás crezca. Eso sí, deberéis cuidar un poco la zona lumbar, pues corréis el riesgo de sufrir dolores en esa parte del cuerpo. Escorpio. 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de Urano y Saturno os harán llegar a una época donde sufriréis cambios muy bruscos en vuestra vida. Será una etapa donde habrá altos y bajos, sobre todo a nivel laboral, aunque en algunos casos os puede entrar miedo, sobre todo enfrentaros a lo que no sabéis. Pero no debe ser así, pues muchas de las situaciones que os va a tocar atravesar van a resultar positivas y afortunadas para vosotros. Además van a implicar ese salto que muchas veces os estemoriza, pero que en este momento va a traer cambios positivos a vuestra vida. A nivel sentimental será una semana donde reinará la tranquilidad y la armonía. Momento muy importante, pues os centraréis en la pareja y no vais a dejar que nadie se acerque a vosotros, que vais a crear vuestro propio castillo y nadie va a poder entrar en él. Si estáis solos, será una situación temporal, pues vais a desprender un gran atractivo y nadie se va a poder resistir a vuestros encantos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes y umbligos que recibiréis de una conjunción planetaria muy potente os llevarán a atravesar por una etapa que será muy buena. Además va a resultar positiva a nivel de la economía, favoreciendo todo lo relativo al trabajo. Aunque a veces os planteáis metas un poco difíciles de alcanzar, en esta semana nadie se va a interponer en vuestro camino y los vais a alcanzar con éxito. Donde también vais a notar esa influencia más favorable y benéfica será a nivel de las relaciones, tanto de amistad como de pareja, donde os van a tocar vivir en unos momentos con grandes ilusiones, aunque en estos días no lo podréis llevar a cabo, pero ese viaje con el que lleváis soñando mucho tiempo lo vais a llegar a poder realizar. A nivel de salud os notaréis como se invade una gran vitalidad. Aprovechar estos días para iniciar una actividad como yoga o realizar ejercicios de relajación. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Plutón por vuestro signo os imprime una gran dosis de valentía y de fuerza. Nadie pondrá en duda vuestras ideas. Será un momento donde vais a infundir una gran energía a todo aquello que iniciéis. Nuevos proyectos o un nuevo negocio. Además, contáis con el tránsito de Mercurio que va a potenciar todo lo relativo a lo laboral. Será unos días donde surgirán algunos acuerdos, tanto si tiene que ver con un negocio o compra, y además vais a notar como vuestra fuerza-voluntad crece. Notaréis como podéis ejercer más control sobre lo que deseáis si queréis realizar. En el amor, puedes tener ciertos problemas en algunos casos debido a la fuerza de vuestro carácter, porque atraéis discusiones y enfados con el entorno. Esto sí puede resultar algo dañino para vuestra salud y os puede hacer sentir tensionados. Intentad relajaros para que los nervios no os perjudiquen. Quizás deberíais plantearos iniciar algún ejercicio físico para equilibraros un poco. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en una semana marcada por unos fuertes aspectos planetarios. Varios de estos planetas se encuentran en la casa del trabajo y en la de la economía. Cosecharéis éxitos. Todo aquello que iniciéis o proyectéis en estos días va a resultar altamente positivo para vosotros. Además, os vais a mostrar muy creativos y con una gran fuerza interior que os va a llevar a caminos inesperados pero llenos de suerte para vosotros. Muchos de los conflictos que os estaban haciendo sentir incómodos van a desaparecer de vuestra vida. Se van a resolver todo a vuestro favor. Será este nuevo rumbo que intentáis dar el que os dé mayores alegrías. Esta etapa va a resultar muy importante sobre todo a nivel de las relaciones, tanto para aquellos que tenéis pareja como si carecéis de ellas. Pues esta semana el amor se va a convertir para vosotros en lo más importante de la vida. Las relaciones que estáis comenzando van a ser para siempre. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, el tránsito, el sol, mercurio y urano por vuestro signo os abre antinumerables cambios. Pero estos van a resultar muy afortunados resultando muy importantes para el trabajo y para la economía. Aunque esta última, el dinero sí va a llegar a vuestras manos y eso os va a llenar de tranquilidad. Seréis capaces de hacer frente a todos esos gastos que tenéis que atender. Por fin se van a concretar muchas situaciones. A nivel laboral se os van a presentar en forma de nuevos contratos o bien de ascensos en vuestro trabajo, como es la casa del reconocimiento o del esfuerzo que habéis realizado anteriormente para conseguir vuestras metas. El éxito lo tendréis asegurado. En el amor será un momento para concretaros o centraros más en la relación que ya tenéis. En algunos casos tomaréis decisiones importantes de cara a vuestro futuro. Bueno, y me queda felicitar a todos los Aries y suerte para todos en general.